Bienvenidos una vez más a mi canal de viajes e inversiones. Si ya estás suscripto al canal, eso habla muy bien de vos. Y si no estás suscripto, este es un buen momento para hacerlo. Como viste en el título del día de hoy, hoy te voy a estar contando cómo es vivir y trabajar en una isla. Así que vamos con la presentación y vamos con ese video. Les doy la bienvenida a nombre del presidente de Empresas Globex. José Ayó. Muy bien, antes de comenzar a hablarles de la isla y del trabajo, tengo que comentarles primero dónde está ubicada un poquito y si es mi primer trabajo, segundo trabajo y demás. Esta isla está ubicada enfrente de la ciudad de Perth, en el Western Australia de Australia, que es como prácticamente un país aparte de Australia, que en algún otro video lo vamos a ir hablando. Y es la segunda isla que trabajo ya en Australia. La primera fue Deidrein Island y esta es la segunda. Característica que tienen las dos islas es que ninguna de las dos son muy grandes porque tenemos, por ejemplo, islas como Ibiza, Mallorca, las Islas Canarias, que son muy grandes, tienen vehículos, coches, colectivos y demás. La característica que tienen estas dos islas es que son muy pequeñas. La isla de Deidrein, mirenla ahí, son 800 metros, más o menos un kilómetro, no más que eso. Si caminas rápido te caes de la isla. Y esta isla tiene 21 kilómetros de largo, lo cual es bastante mucho más grande, pero tiene algo especial, que acá no hay autos. Solamente hay algunos, como una ambulancia, los camiones de bombero, camiones de basura y un bus que pasa cada media hora y después el resto es todo bicicleta o carrito de golf. Como les dije, acá tenemos, en todas las casas van a haber bicicletas. Lo cual hace que el aire que vamos a respirar en la isla sea mucho más puro. Una característica que tiene también esta isla, tanto como Deidrein, es que la manera de llegar es en ferry. Bueno, acá comienza básicamente la vida en la isla, en el ferry, ¿sí? Porque al estar en la isla, uno tiene que ir y volver. Hay gente que va y viene todos los días, yo vivo en la isla, pero ¿qué pasa? Hace dos días que no pude ir porque había muy mal clima. Por eso es muy importante saber esto. Tenemos también un gasto siempre, porque por más que seamos staff, nos hacen descuento, pero nos cobran igual. Pago la mitad de lo que sale el pasaje, que sale 32 dólares, yo pago 16, pero bueno, lo tengo que pagar igual. Así que acá comienza el viaje y la vida en la isla, tomando el ferry. Bueno, buenos días. Buenos días, esperando. Vamos. Ahora sí, les doy la bienvenida oficial a la isla de Rattnes. Y vos vas a decir, sí, en una isla se llegan ferry, obvio. Pero, miren, les voy a mostrar esta isla que está acá, en New South Wales, en la otra parte de Australia, solamente se llega en avión, en avioneta, en un pequeño avión. Y yo creo que la ventaja que uno tiene cuando va a trabajar a estos lados es que vos estás yendo a conocer un lado donde la gente paga muchísimo, muchísimo dinero para poder ir a visitarlo. Y si vos conseguiste un trabajo ahí, ya vas a recorrer, te van a pagar y encima viajaste en una avioneta o demás, gratarola. En ese caso, ¿no? Porque acá sí, nosotros sí pagamos el ferry para ir y volver. Otra gran diferencia que tiene esta isla con la de Daydream es que esta cuenta con supermercados, mini golf, cine, la verdad tiene muchas actividades y más cosas que Daydream porque es un poquito más grande. La isla de Rattnes es muy famosa por tener a estos lindos animalitos que se llaman cuocas. Para mí son una mezcla de canguro y rata, pero bueno, son características porque parecen que están sonriendo todo el tiempo y la gente viene a sacarse fotos constantemente. Y la verdad, y la verdad. Antiguamente el cuoca habitaba en todo Western Australia, pero bueno, la llegada del hombre y todo lo fue achicando, achicando, achicando y hoy la reserva de cuocas en el mundo es la isla de Rattnes. No vas a encontrar este animal en ninguna otra parte del mundo, solamente en la isla de Rattnes. Además de los cuocas, también la isla cuenta con unas cantidades importantes de serpientes, arañas y demás, que bueno, pero eso está en toda Australia básicamente. Y también les quiero mostrar el paraíso que es en cuanto a las playas. Miren, tienen unas playas muy muy lindas, unos atardeceres espectaculares, tiene un lago rosa, hay muchísimas actividades para hacer dentro de esta isla. En cuanto a lo que es a la acomodación, en las dos islas tienen Staff Accommodation, la verdad que es mucho más barato que vivir en tierra. Yo ahora estoy pagando alrededor de 150 dólares cada dos semanas, pero tenemos diferente que en Daydream, a Isla me daban la comida y acá me tengo que cocinar por mis propios medios, que tampoco está tan mal porque tenemos supermercados y demás, así que eso está muy bien. Esa cabinita que ven ahí en el medio es mi lugar donde duermo. Son básicamente camas, una ladera chiquitita, la verdad que está muy bien. Son las típicas cabinitas de camping, ¿sí? Allá tenemos el baño y demás, y la cocina-comedor que compartimos todos. En este momento les quiero contar un poco entre la similitud que tienen las islas y el barco donde trabajé anteriormente, que si no viste el video te lo dejo por acá. Igual voy a hacer un video nuevo porque dentro de poco voy a hacer un video con una amiga que está trabajando en los barcos y quiero tener un poquito más de experiencia de otras personas y hacer un nuevo video sobre los cruceros. Pero poniendo un paréntesis, miren, lo que tiene en común trabajar en una isla y en un barco es que una vez que se va el último ferry, vos no tenés manera de salir. O sea, chau chau. Nosotros hoy en día, como no estamos en temporada, el último ferry sale a las 4 y media de la tarde. O sea, desde las 4 y media de la tarde hasta las 8 y media del otro día, no hay manera que te vayas de la isla. Lo cual me da muy parecido al barco, que una vez que se fue del puerto no tenés opción más que quedarte en el barco. Acá también hay un bar, que es donde vamos toda la gente que trabaja en la isla. Así que también me hizo acordar mucho al barco, al crewbar. Y bueno, lo único que tiene diferente es que acá realmente yo puedo recorrer mucho más. Tengo muchísimas playas, puedo ir a ver atardeceres. Tengo muchas más actividades para hacer que en el barco. Lo que les quiero mostrar hoy en el video es el trabajo que estoy haciendo. Yo estoy trabajando en Hospitality. Hospitality básicamente es el trabajo en el turismo, en hoteles, en restaurantes, en bares, en la cocina. Y les quiero mostrar porque muchos ya me estuvieron preguntando, che, pero los trabajos que conseguí son difíciles, tengo que tener mucho inglés y demás. Así que les voy a mostrar un poquito lo que hago para que vean que es algo que se puede aprender bastante rápido y que el inglés no es una limitación en estos trabajos. Muy bien, acá llegamos al restaurante Pinkies. Vamos a empezar a preparar todo el desayuno. Como ven, el restaurante no es tan grande. Está muy bien ubicado. Está lindo. Acá, en este sector, se ponen los cereales, los yogures, tenemos los bolsos. Acá, en este otro sector, tenemos la mermelada, la manteca, dos tostadoras. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ir a buscar los jugos, los que voy a poner por allá. Acá, voy a agarrar el pan, lo voy a acomodar, ahora se los voy a mostrar también. Acá está la cocina, donde sale todo el desayuno, que luego viene acá, todo lo que es caliente. Después tenemos la water station acá. Ahí es donde se hace el café. Acá hay café de máquinas, que están muy buenas máquinas, son súper modernas. Acá es donde se hace el café de barista, que estoy haciendo yo un training ahora para poder ser barista. Y miren, un Pocah a la mañana. Hello, mate. Hello, mate. Son súper tiernos. Ahí tiene un Joey. Ven, para mí el Pocah es una mezcla de rata con canguro. Míralo chiquitito ahí. Hello, Joey. Joey se le dice al pequeñito que está ahí adentro de la bolsa. Hello, mate. Ahí está Pinkies, el bar. Y bueno, vamos a seguir caminando. Miren el faro que tenemos ahí. Es el icono de la playa. Y miren esto, ¿saben lo bueno que tuvo este año que estuve acá? Que acá solamente a 300 metros, pasando las rocas, unos 100, se veían ballenas. La época de ballenas, se vieron cruzar ballenitas. Y bueno, esta es la vista que tenemos desde la oficina. Así que bueno, ahora voy a ponerme un poquito a trabajar. Voy a llenar los jugos, voy a hacer los panes. Listo, ya hicimos nuestro Art Attack. Voy a dejarlo y ahora les muestro cómo queda todo ese día. Para ahí ya está leche. Frutas, las frutas, Joures. Falta la comida que ya viene de Zoom. Los panecillos que acabo de poner. La manteca. Los jugos. Ya está todo en marcha. Solo falta que venga la gente. Está Mr. Boca buscando comida, sigue acá. Miren, Jouy ya está casi afuera. Ya está, amigo. Lo tenés que ir. Amiga, amigo. Listo. Se acabó la estancia de la nueva mamá. Bueno, después otra cosa que se hace es esto. Ya la gente está comiendo. Hay que levantar los platicos. Los tenemos acá, hay cubiertos, hay tazas. Después viene el Digi. Lo lava todo y seguimos. Bueno, ahora se vino el seteado de la barra. Traer hielo, los Spirit. Chequear. Que es otro los Spirit. Los Garnish que vamos a usar. Y estamos todos listos para la tarde. Así se ve el lado afuera de la barra. The Pinkies. Y acá tenemos un poquito del Pool Bar. Hoy, súper tranquilo. El día está nublado. Lo mismo. Cervezas. Los Spirit. Acá los Garnish. Y bueno, al chill un rato. Bueno, y así es el Pool Bar. De un lado la pileta. O la piscina, como quieran. Y del otro tenemos el mar. Arrancamos a las 10 de la mañana. Súper tranqui. Chill. Bueno, yendo a las 2 de la tarde. Ya terminamos el día de hoy. Así que bueno, vamos a caminar un poquito. Les voy a mostrar el camino más largo. Pero que es el camino más lindo. Que tiene la vista al mar y al faro y demás. Y bueno, vamos a chilearle un rato. A ver qué se hace el día de hoy. Y así son los días. Acabó. Estuvo muy, muy tranquilo igual. Así que ahora les voy a mostrar la vista. Y nos seguimos con el video. Y así son los días. Bueno, y lo bueno que tiene la isla. El punto más a favor es este. Acabo de salir de trabajar. Y me vine a bucear. Vine a una... Se llama Rock Bay. Que me dijeron que había unos buenos peces por acá. Porque en algunos lados de la isla hay coral. Y se ven mucho mejor. No mejor, sino que se ven más peces. Así que aproveché. Salí. Estaba el día hermoso. Y me vine a hacer un poquito de snorkel. O sea, es como que si uno estuviera de vacaciones prácticamente todos los días. Si bien trabajás y todo. Pero puedes hacer un montón de actividades que quizás las haces en tus vacaciones. Y para terminar el video, me vine acá a la playa para mostrarles un poquito de lo que es el paisaje diario que tengo. Así que nada. Dejen de pensarlo. Anímense. Y los quiero ver acá trabajando en una isla. Así que si te gustó el video, compartilo, dale like y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!